¡Aquí a la baile! ¡Saciel a bailar! Allá en medio de la selva un baile se le avizó A todos los animales sin distinción se les invitó Un ocio era un cantinero y el mestre era un jaguar Una banda de zorillos murió de lejos a Benizan Después de la medianoche de pronto le cincuelo Cambiaron todos pareja para que empiece la diversión Cambiaron todos pareja a quien le reventó La hormiga y el elefante bailaron y fueron la sensación ¡Ritmo! ¡Y sabor! ¡Horra! El santo con la jirafa, la cebra con el caimán La liebre con el gorila, la huella no la angusta Estaba ya amaneciendo y no se querían sentar De pronto gritó el totorón, el baile se bataban Por favor que no se acabe, que afuera se oyó gritan Amigos son la tortura y es que acabo de llegar Amigos son la tortura y es que acabo de llegar Un saludo para la gente de Guadalupe ya los compañeros Y se vino la curviúmica ¡Castíguelo papá! ¡Castíguelo! La rana con la tortuga, el baile no se acabó Pero después de diez horas, todo mundo se cansó Ahora sigue acá del baile, la tortuga ya bailó Sin embargo la tortuga de afuera les contestó Si me sigue apresionando este baile no entro yo Si me sigue apresionando este baile no entro yo ¡Castíguelo! 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 ¡Castíguelo!